Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad San Alfonso de Espertina. Es un honor acá estar comenzando la previa, la previa de esta que es la licenciatura del cuarto medio C de la generación dos mil veintiuno. Ya así que eh muy agradecido de que estén aquí acompañándonos y si no están en vivo los verán después en en YouTube en nuestro canal. Están todas las grabaciones, las estamos grabando para que después todos sus seres queridos no se pierdan este gran momento de el esfuerzo y todo el tesón de todos los alumnos que han estado trabajando todo el año para poder lograr este sueño que es sacar su cuarto medio y ¿Por qué no? Seguir estudiando en un estudios superiores o mejorar su actividad laboral. Así que muy contentos y agradecido por este año que tuvo muchas dificultades pero a la vez mucho mucha felicidad en el día de hoy al ver que todos la gran mayoría llegaron a la meta y pudieron cumplir sus sueños. Así que voy a dejar con ustedes a nuestra querida profesora diferencial que atendió al cuarto medio C. Nuestra querida profesora Karen Espíndola. Un aplauso por favor. Eso. Es el público que tenemos acá si no estamos solos. Muchas gracias director. Gracias por esa palabra. Pongámonos más acá para que el micrófono. Sí. Sí. Porque así yo salgo. Disculpa, esto es de la transmisión en vivo. Así que ¿Cómo está profesora Karen? Muy bien. Muy regia la veo hoy día. Muchas gracias igualmente. Qué bueno. Muy contento y nervioso también por esta celebración de hoy. Eh hoy día vamos a dar inicio a nuestra tercera eh celebración del segundo nivel medio C. Vamos a compartir con los estudiantes para saber cuál es su experiencia durante este año que fue un poco complejo y también vamos a invitar algunos profesores. Así que a continuación vamos a presentar a dos estudiantes. Pero espérese un poquito profesora Karen. Primero tengo que preguntarle yo a usted. Cuénteme. ¿Qué le pareció este año a este grupo de alumnos? ¿Eran muy pesadillas o eran simpáticos? A ver qué dice usted. No. O eran flojazos. No. No. Este yo me saco el sombrero con este curso. No diga lo mismo ha dicho lo mismo en todos los cursos. Es que me saco el sombrero con mis dos cursos excelentes, responsables, siempre estuvieron al pie. Obviamente no faltaban sus estudiantes que estaban a última hora. Pero eh por lo menos los que están hoy son los destacados. Así que estoy muy contenta de compartir con ellos. Este año sí. Muchos, muchos problemas. Pero obviamente venían al caso. Ahí teníamos que siempre estar lidiando con algunas dificultades que se nos presentaban en el camino. Pero sin embargo, se logró. Estamos acá. Y esperemos a que todo salga bonito. Señora Karen, yo le quería comentar que el noventa y cinco por ciento de los alumnos que comenzaron en este curso terminaron hoy día. Excelente. Uno de los mejores porcentajes de este año. Qué mejor noticia. Yo estoy muy contenta. De hecho, estaba conversando con ellos. Están medios nerviosos. Y esperar a que lleguen. Esperar a que lleguen. Así que vamos a a esperar a a ver también cuáles son las experiencias de cada uno y vamos a ver qué pasa. Ya pues, así que yo los dejo con la profesora Karen que va a seguir aquí entrevistando a los alumnos, a los compañeros, a algunas visitas que vienen, a los profesores para comentarle más y que esta espera sea más agradable. Así que los invito a quedarse y muy buenas tardes a todos. Yo me agradezco a todos los alumnos. Gracias. Gracias, director. Muchas gracias. Bueno, y como bien decía el director, vamos a vamos a invitar a dos estudiantes destacadas por su responsabilidad y compromiso. Adelante, Tamara. Adelante, Gloria. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo se sienten el día de hoy en este día tan especial? Bien. Bien. Nerviosa. Sí, nerviosa. Pero se anhelaba este día, ¿verdad? Sí. Una meta muy, se veía muy lejos cuando empezamos el año antepasado. Se veía lejos y no nos dimos cuenta, pero logramos. A pesar de muchas cosas, las tengo bien pesado a todas, a toda realidad. Sí, ya está quedando tirada la toalla. ¿Cierto? Estuvimos a punto de tirar la toalla a muchos. Claro, porque cada uno tenía algunos problemas personales, más de algunos comentaban que tenían dificultades por temas de trabajo, familiares, pero eso es lo que vale la pena. La perseverancia. Exacto, la perseverancia. Estamos contentos de compartir con ustedes y que mejor que estar aquí, ya no queda nada. Estamos ahorita de empezar esta licenciatura. Es como que no se iba a ver nunca. Cuéntenme. Se sentía muy lejos. Ya está aquí encima. Sí, sí. Cuéntenme, ¿qué les pareció el año? ¿Les gustó estar aquí en este colegio? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su experiencia? Sí, mi experiencia muy buena. Yo pensé que no lo iba a lograr. Le dije, ya está aquí. Por todo lo que me pasó por el tema de la pandemia, pérdidas de familiares. Por temas de COVID. Sí, entonces, fue, tuvimos dos pérdidas. Sí, que fue, pero me voy a mojar. No, tranquila, tranquila, sí se entiende. Pero lo que se logró, sí, y aquí estamos. Yo soy lo valorable, la perseverancia, y esto es un gran pase. Así que esto también es con lo que no están. Sí, sí, que no te lo logro, así que ya dale con todo, ya estoy invitada para la universidad. ¡Ay, qué maravilla! Hay que estudiar trabajo social. ¡Ay, felicidades, Tamara! ¡Qué tremendo! Ya el otro año con todo. Sí, con todo. Hay que darle. Muchas felicitaciones. Si ya pudiste, ¿por qué no voy a poder hacerlo? Exacto, exacto. Y cuéntenme, ¿qué les pareció el trabajo con los profesores? ¿Tienen algún profesor favorito entre nosotros? Entre nosotros. Entre nosotros. Es que realmente, en lo particular de parte mía, yo tuve mucho apoyo. Mucho apoyo. Profesores jefes, en realidad, de todos los profesores, tuvieron mucho mi posesión de trabajo. Programa PIE, UTE misma, no apoyó, pero al cien por ciento. Y eso no se logra en cualquier color. Exacto. Vamos a contextualizar, disculpe, vamos a contextualizar la situación de la estudiante Gloria, que ella tenía el mismo horario de trabajo con el estudio. El problema era conectarse a las clases porque siempre estaba, o camino, en la ruta, claro, camino hacia su trabajo. Pero lo más destacable es que siempre responsable es que ahorita, de verdad, nosotros como profesores, de verdad que lo valoramos, pero al mil. Y por eso nosotros, entre profesores, siempre conversábamos que usted se destacaba entre, bueno, el grupo de ustedes, que también era la Solange y chiquillas desordenadas, pero somos muy aplicadas. Eso sí, ¿para qué vamos a mentir? ¿Para qué vamos a mentir? Desordenadas como ellas solas, pero responsables. Entonces, la jugamos, la jugamos completo. O sea, tuvimos, entre nosotras mismas nos apoyamos mucho también, dentro de lo que podíamos, como le digo, un merecimiento grande. O sea, yo no pensé nunca que iba a encontrar tanto apoyo. Sí. En serio, porque, como le digo, nunca los colegios pasaron los mismos. Yo había intentado estudiar hace muchos años en otro colegio. También no tuvimos. Y ahí que tenía tiempo, disponibilidad y todo. No era lo mismo. De eso, la mayoría de los estudiantes que por lo menos han trabajado conmigo en este colegio, eso me dicen que se destaca mucho en este colegio. Es muy familiar. Eso, el compromiso y los acogedores que son. Sí. Partiendo desde el director hasta nosotros mismos. Sí. Y eso es muy bueno porque da la confianza de poder seguir y obviamente entendemos que se presentan situaciones muy complejas en el camino, pero siempre ahí estamos contándole el apoyo. Aparte que nos escuchaba cada que nosotros teníamos un problema, eh, tenía la instancia y el tiempo para escucharnos. Escuchar nuestro problema y apoyarnos. Y eso es invaluable. Sí. Eso será que sí. Es impagable, ¿cierto? Y gracias a todo eso, al apoyo del colegio, los profesores, programas FIE, el apoyo de la familia, sea como sea. Estamos a minutos de. Ay, es difícil. Sí, a minutos, sí. Y aunque lo dure después de esto, tengo que volar a mi trabajo para variar. Y cuénteme chicas, de sus asignaturas, ¿cuál era su profesor, aparte de su profesor, o el que más les gustaba su metodología, su forma de explicar, o la asignatura que más les gustaba? La profe de ciencia. La profesora Carolina. Sí, la Carolina. Sí, era una espática de. Yo lo encuentro que era sí. 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 Sí, porque dudas que teníamos, dudas que lo explicaba. Está como en sanita, pero teníamos que entender. Y se tomaba el tiempo. Sí. Y si no entendíamos en el momento, lo volvía a repetir, lo volvía a repetir, hasta que ya, hasta que entendíamos las calles a dudas. Y ahí después seguía con la matriz. No, y explicaba con una pasión. Un amor su materia. De mi parte, ella también. Y bueno, lo que yo siempre he destacado, yo toda mi vida he odiado historia. Ya. Ahí somos dos. Toda mi vida odié historia. Y siempre me fue mal. Yo le metía en historia. Y yo aprendí en este colegio que historia es bonito. Y me encanta el colegio. Sí. Y no me fue tan mal como yo pensaba. O lo dicen por el profesor también. Bueno, pero es que eso. También la llegada del profesor influye mucho, ¿cierto? En la forma de ser más incluso que su propia metodología, sino que la llegada del profesor con el estudiante. Sí. Sí. Ahí hace que sea mucho más atractivo, que sea más fácil incluso. Porque claro, sí, los estudiantes cuando ya tienen un cierto rechazo con el profesor toma como una cierta distancia y bloquean y cuesta más. Cuesta más. Pero con él era más fácil. O sea, por lo menos eso me pasó a mí en mi caso personal. Ya. Y entre nosotros y el profesor que menos le gustó. O no, no, que menos le gustó, sino que su asignatura. Su asignatura me cuesta mucho. Inglés. Hay que decirlo, me cuesta mucho. Inglés. Sí, es que a todos nos cuesta un poco inglés. No todos son buenos para inglés. Yo omito. ¿Por qué? Cuéntenme. No. Pero es por la asignatura. Es complejo porque es complejo. Tenemos que pensar que es otra lengua. Es totalmente diferente al español. Y es mucho, mucho más complejo. ¿Cierto? En realidad todos los profesores buenos. No sé. No lo voy a decir. No lo voy a decir. O mito. Paso. Chicas, y como última pregunta para no quitarles más tiempo, cuéntenme cuáles son sus proyectos ahora, sus metas, qué tienen en mente para el próximo año. Bueno. Ya, casi. Bueno, seguiré estudiando, sacar mi carrera. Ya me lo puse en mi meta, como lo dije. Es el foco. Es el foco y a darle con todo. Ya decidí trabajo social. Son cuatro años, un medio más o menos de la carrera. Ya no me puedo echar para atrás porque ya estoy. Pero como nosotros pensábamos, ahora, desde el tiempo que ustedes entraron a estudiar, uno lo ve tal lejano y no se da cuenta cómo pasa el tiempo. Así que ahora, que estos estudios son, con el fin de, el interés de querer sacar una carrera profesional, se hace mucho más cómodo. Y nos sirve para dar ejemplo a nuestro, hasta, no, cómo se puede decir, hasta nuestro hijo se puede decir, porque a veces, igual a veces se pone el medio flojito. Ser el ejemplo. Ser el ejemplo. Ser el ejemplo de que no importa la edad, que tenga, no sé, 50 años, igual pueden seguir estudiando. Sí, ¿cierto? Sí, porque de verdad, cuesta mucho, yo creo que yo me estoy, a ver, mucho, mucho tiempo. Mi hijo mayor tiene 13 años y hasta que un día mi amiga me dice, no, por Naira tenés que estudiar, dale, dale. Y fue la única que me apoyó y le agradezco, si es que me está viendo Regina, te amo mucho, amiga. Es que ya la que me siguió, me tiró para arriba. Entonces, un saludo a la Regina, que fue un pilar también para tomar esta gran decisión. Ella fue la primera que me dijo, Naira, tenés que estudiar. ¿Cuántas felicidades? Sí, te amo, amiga. ¡Ay, qué bueno! Entonces, todos los saludos para ella, ojalá conocerla. No, está estudiando ella, así que la ha dado, duró su estudio, así que felicidad igual a ella. ¡Ay, qué maravilla, es cierto! ¿Y usted, Glorita? Yo no, yo no quise dar la prueba que la PTU, porque, bueno, todos ustedes saben que tuve un cambio de trabajo hace muy poco. Entonces estoy concentrada en ese trabajo y sí, ahora voy a estudiar, pero me voy a perfeccionar. ¿Está dentro de los proyectos? No, me voy a perfeccionar en lo que yo hago. ¿Y qué hace? Yo soy consejera. Perfecto. Entonces yo voy a hacer el curso de consejería, administración, me voy a independizar, sí. ¡Qué maravilla, qué tremenda noticia! Y tengo otros proyectos por ahí. ¿A corto plazo? A corto plazo, perfecto. No sé, ¿se puede decir alguna pistita por ahí? No, primero que nada, estoy viendo un vehículo, para que sea trabajado por la familia, y después más adelante, que el mismo vehículo, que para ocho en el tiempo. ¡Ay, qué maravilla! Y yo no voy a seguir, independizándome ya después, todo salió bien. Es que ahora, después, es que para mí, esto de estar aquí, un logro muy grande, o sea, era una meta... Tremendo. Muy lejana. Muy lejana. Yo pensé que nunca lo iba a lograr. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Aquí estamos. Sí. Y entramos y salimos. Entonces, son cosas que... Hay altos tropiezos. Hay altos tropiezos. Altas cosas. Mi hijo me retaba. Sí. 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 Entonces, ellos se sienten ahora así. ¿Qué se siente, mamá? Se dieron vueltas los papeles. Nada que decir. Ella tiene la mente fresca. Bueno, no. Son muchos años sin estudiar. Los míos, por lo menos, más de 30 años. Entonces, la batería de sí no me iba a hacer tan fácil recordarla. Pero, bueno, lo quitamos. El grupo que iniciamos, lo terminamos. Así que... Ahora, dale, con todo, con todo, todo en general y vamos con todos los proyectos. Exacto. Y no perder la comunicación con nadie. Exacto. Y ojalá así sea. Ojalá de verdad que así sea. Y que siga siendo un apoyo entre ustedes. Claro. Y, primero, y, pucha, un agradecimiento personal a usted. Muchas gracias. Porque usted fue un pilar fundamental en nuestro apoyo. El programa PIE nos apoyaba en todo. Se nos perdía un link allá. A la hora que fuera, la tía Karen Pucho nos mandaba el link de Nueva Estudia. Se quedaba molestando. Sí. No, gracias a usted. Prácticamente nos mandaba las cosas a dibujar con más. Para que entendiéramos. Pero... Se le agradezco. Un gran apoyo fundamental. Muchas gracias. Yo también doy las gracias. Porque, para mí, de verdad, fue un placer trabajar con ustedes. No es por ser patera, como me dijo el director. Pero ustedes fueron muy buenos. No sé, pero escuchamos porque le dijo eso a todos. Es que, para mí, los cursos que me tocaron fueron excelentes. Yo, de verdad, que me saqué el sombrero este año, por lo menos. Me tocó un curso. Los dos. Muy buenos. Pero destaco el trabajo que hicieron ustedes. Así que, les doy las gracias, chicas. No les quito más tiempo para que vayan a prepararse, ya que estamos en un ratito. Muchas gracias. Y las felicito por este logro. Y gracias, profe. Vayan nomás, chicas, para que se alisten. Muchas gracias, profe. A continuación tenemos nuestra siguiente estudiante. Venga, siéntese aquí. Preséntese. ¿Cuál es su nombre? ¿Me lo saco? Está bien así. ¿Sí? Mi nombre es Sacha Macaya, de cuarto C. ¡Hola, Sachita! ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Gracias a Dios. Al fin la veo con su cara de Julieta. Cuénteme, ¿cómo se siente que estamos a minutos de esta celebración de licenciatura? La verdad, nerviosa. Pero muy feliz por poder terminar el cuarto mes. Ya que me costó mucho, mucho, mucho terminarla. Con mi hija. Sí. Sí. Pero ya por fin aquí. Y esperar, poder seguir después que tenga mi bebé. ¡Ay, vaya! ¡Verdad! Sí. ¿Verdad, Sachita? Tengo siete meses ya, así que... Esperar un poquito. ¡Ay, qué bueno! ¿Ya es la única? No, tengo mi hija de seis años y la bebé que estoy esperando. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, puras chancletas! ¡Pura mujer! ¡Lo mejor! ¡Somos lo mejor! Sí. Mejor, sí. Yo quería mujercita. ¿Y qué tal le pareció el año? A pesar de que estuvo muy complejo, complicado, en la situación que nos encontramos, de pandemia, que estábamos de manera remota, que después estábamos presencial. ¿Qué le pareció esos cambios? Bueno, al principio igual me costó un poco. Por el tema de las comodidades, organizarme con el tema del estudio de mi hija, también de dueña de caso. Pero... ¡Bien! 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 ¡Bien dentro de todo! ¡Bien dentro de todo! ¡Bien! ¿Y cómo considera usted el trabajo con los profesores? ¿Qué le pareció el trabajo que hicieron, el apoyo que les brindaban los profesores? ¿Tanto los de asignatura, como el profesor Jefe, como la profesora PIE? Bueno, la verdad que fue un gran apoyo para mí. La verdad que ya llevaba tres años en este colegio. Ya. Porque he salido octavo, me gradué de octavo acá. Ya. Primero, segundo y ahora tercero y cuarto. Entonces, ya conocí a la mayoría de los profes y, la verdad, recibí alta ayuda de usted, sobre todo, que me ha ayudado siempre que las tareas. El profe Máximo, el Estefano, igual. Bueno, no tengo nada que decir que agradecerle a ellos igual, porque todo esto iba igual gracias al esfuerzo de los profesores y la dedicación de cada uno. Sí. Porque, obviamente, sin el apoyo de ellos, uno quizá igual le cuesta mucho, porque ya retomar después de tantos años el estudio, no es lo mismo. Bueno, eso se caracteriza, como le decía a su compañera anteriormente, este colegio se caracteriza por ser una gran familia, por tratar de hacer un trabajo bien completo. Obviamente, tenemos nuestras carencias, pero tratamos de ir mejorándola día a día con los mismos estudiantes. Claro. Así que eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Sí. Ya. Y le voy a hacer una consulta. Voy a preguntarle. ¿Cuál de todos sus profesores es el que más le gustaba? ¿O su modalidad de explicar, de poder enseñarle? ¿Cuál profesor? ¿Se me dice en la asignatura? ¿Cuántas horas ha sido en la asignatura? En la profesora. En la profesora. Claro. Tiene su estrategia para enseñar y todo eso. Ah, eso está muy bien. Buen dato ahí para decirle también a los otros profesores para que también empiecen a modificar un poquito algunos que son más estrictos. Sí. Pero igual, la verdad, todos tienen su manera. Claro. Su manera de enseñar. ¿Y qué profesor? O no. ¿Qué profesor? Sino que qué asignatura era la que le costaba un poquito más. En inglés. En inglés. Sí. El profe que nos tocó este año. Sí. Es que también nos jugó en contra el tema de donde estábamos online. Claro. Donde era más. Era remoto. Tuvimos muy. Tuvimos cosas a lo mejor. Clases de lenguaje. También incide mucho no haber estado presencial. También el contacto visual. Porque obviamente haciendo las clases online es mucho más complejo entender. Ya que tampoco se podían resolver tantas dudas. Pero es complejo. Sí. Con el curso. Bueno, yo no tuve mucha convivencia con mis compañeros porque lo vi una vez. Sí. Tuvimos reunión acá en el colegio y ahí lo pude ver. Pero nunca un problema ni nada. De hecho, sí. Habían cosas de tarea. Yo preguntaba y todos nos respondíamos. En ese conjunto así entre todos bien. Pero más allá no tuvimos nada de... O sea, ahora yo no conozco a ninguno. No sé ni cómo se llaman nada, pero... Pero bueno. En sí, en el grupo nos llevábamos bien. Y si alguien necesitaba ayuda, todos ahí apoyábamos. A parte de la organización del profe. Y de usted también que nos estuvo ahí ayudando, orientando en todo. Así que eso. Pero... Cuénteme. ¿Y su familia le ha apoyado en este proceso? Sí. ¿Su pareja? Mi pareja. Sí, sí. Yo creo que sin el apoyo de él no hubiese podido seguir estudiando. Porque él igual me ha ayudado mucho, demasiado. Con el tema de mi hija. También de... No sé, pues... En la casa. Cosas que... Que de repente uno sola no lo puede hacer. Necesita ahí el apoyo de algo. Y bueno, y mis papás también. Pero como yo vivo sola con él, entonces... Ahí nos organizábamos. Nos dábamos el tiempo para yo conectarme. Porque a veces no me daba el tiempo de conectarme. Claro. Pero... Ahí el... Con el apoyo de él y el de mi familia sí lo puede... Puede lograr. Qué maravilla. Sí. Y que hace un altar a ese hombre, entonces. Sí. Y ahora, Sacha, para... Para el próximo año algún proyecto, alguna meta. Este año no. La verdad. Porque estoy en la espera de mi bebé. Y se me va a complicar estudiar este año que viene. Porque nace en febrero. Ah. Así que ya. El otro, el próximo, lo retomo. Sí o sí. Ya. ¿Y qué tiene pensado más o menos hacer? Si es que se puede saber. Eh... La verdad, todavía no tengo como tan... Tan definido, pero... Estoy como... Alguna área que... Sí. Puede ser que me guste un poco más esta área. Sí. Enfermería, no sé. Me gusta contabilidad. Recursual. Algo con los números. Uh-huh. Mire, muy bien. A pesar que me cuesta más tu ética. Pero... Pero se puede. Pero me gusta, sí. Sí. Yo sé que uno gustándole lo puede lograr. Por supuesto. Por algo estamos acá. Obvio. Sí. Así que esperar. Esperar a ver qué nos dice el tiempo. Claro. Cómo se dan las cosas. Uh-huh. Sí. Bueno, sí. Yo... A pesar de que no nos hablábamos porque ellos estaban encargados de otras cosas con los puros profesores. Pero en sí es como todo un grupo que es un conjunto de personas que nos están apoyando. Exacto. Y... Bueno, ya yo igual los conocía hace mucho tiempo. Entonces... Cualquier duda, cualquier consulta que uno tenía, le hablábamos y ellos al tiro respondían. Tenían como la disposición al tiro. Le pregunto... Disculpe. Le pregunto porque me llama mucho la atención de que más de algún estudiante, de hecho, eso estábamos comentando ahora, que todos me comentaban el apoyo desde el director. Claro. Porque uno siempre... Bueno, ellos que tienen otra experiencia me decían, profe, yo tengo la experiencia de estar en otros colegios y uno nunca conoce al director porque el director era como un dios. Claro. Entonces ahora me dicen que no, que sintieron la cercanía, la preocupación y eso es súper importante. Entonces desde ahí ya empiezo uno a sentir el apoyo, aparte de él, de la jefa de UTT, que es de los profesores. Entonces hay como un... Se involucran. Y eso es lo importante que hacen sentir a los estudiantes. Es importante. Es que de esa manera uno los toma como ya parte de una familia, más que nada, porque ellos están como todo el año detrás de nosotros. Están ahí preocupados de las tareas, de los trabajos. De hecho, si yo me atrasaba, se hacía lo posible para que se pudiera ya estar al día. Entonces ellos siempre han tenido la disponibilidad de todo. Y obviamente sin ellos detrás, ni los de los profesores, quizá uno no pudiera tampoco lograr lo que puede lograr hasta ahora. Porque uno depende siempre de otra persona la ayuda necesita de algo. Así que por lo menos yo, personalmente, yo podría decir que sí. Que yo tuve el apoyo de todos, ya sea profesores, los del pie, el inspector, la directora, todo. De nuestro profesor. Del profesor Estefano. Excelente profesor. Sí. Podríamos aprovechar de invitarlo para que nos comente alguna experiencia. Adelante, profesor. Lo invitamos a... Muchas gracias. ¿Cómo estás, señorita? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesor. Estábamos comentando con Sacha cómo es su experiencia aquí en el colegio. ¿Usted nos podría comentar algo de Sacha? De Sacha. Sacha es una de las estudiantes que uno le gusta tener durante la escuela. Y no es porque estemos, digamos, en este momento siendo entrevistados, pero Sacha es una estudiante muy particular, esencial diría yo, porque incluso fue un apoyo fundamental también para sus mismos compañeros. ¿Bien? Es de aquellas estudiantes que motivan, ¿Cierto? A gran parte del grupo. Es de aquellas estudiantes que logra satisfacer, ¿Cierto? Lo que se requiere. Y tiene un carisma fenomenal. Usted ya la conoció. Por supuesto. Un aporte. Sí, totalmente. Es un aporte tremendo. Al igual como muchos estudiantes que han estado acá. Pero nosotros destacamos la labor de Sacha también en torno a sus mismos pares. Y no es menor porque Sacha... ¿Lo puedo decir, Sacha? Sí. Sacha está embarazada. Entonces... Sí, me estaba comentando. Esto es un valor agregado también. Que nos da a entender que, en definitiva, más allá de la situación, de las dificultades o del contexto que cada uno de los estudiantes tenga, el sueño, ¿Cierto? De poder cumplir o concretar parte de los estudios secundarios es fundamental cuando hay una decisión de por medio. ¿Cierto? Es respetable. Qué tremendas palabras, Sacha. Como ahora va a terminar este año con tremendas palabras del profesor. Sí, se lo agradezco de verdad porque, bueno, él sabe. Yo siempre estuve ahí, sí. A veces no podía, pero lo intentaba de hacer mis tareas. Le molestaba a veces muy tarde, pero ahí estábamos. Con la intención siempre de poder terminar el año. Y, obviamente, el apoyo de él fue lo mejor. El apoyo de todos los profesores. Así que estoy feliz por haber tenido el profe Estefano de mi profesor jefe. Porque por él, igual, yo creo que todos estamos acá. Con el apoyo de él. Tremendo piro. Muchas gracias. Ahora se llorarán antes de tiempo. Sí. Así que estamos todos contentos con estos resultados de los estudiantes. Sacha, si quiere, usted puede ir a prepararse, ya que estamos a minutos de empezar la licenciatura. Si quiere, puede pasar. Así que la felicito. Gracias. Y nos vemos en un ratito. Ya. Gracias, Sacha. Muchas gracias. 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 Profesor, aprovechando este espacio, quiero consultarle qué le parece el trabajo con este curso. El trabajo con el cuarto C. Bueno, uno siempre suele... A ver. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde? Ahí está. Ahí está mi cámara. Yo siempre miré aquí. Nosotros no somos extraños. Yo, en este momento, también quiero ratificar también la labor que ha hecho usted, profesora. Muchas gracias. Es fundamental el equipo PIDE que se ha conformado ya, al menos, de por lo menos, los últimos cuatro años. Los últimos cuatro años. Sí. Que ha tenido, si esto es nuestra institución, y que ha sido fundamental también para el apoyo del aprendizaje. Y específicamente usted. Usted es una profesora con habilidades, ¿cierto? Que nos sorprenden, con una pasión, con un interés, con un compromiso, con una vocación. Que traspasa lo que muchas veces nosotros buscamos e intentamos, ¿cierto? Profesionalizar. Así que, disculpe que me tome este espacio, pero es así. Yo feliz. Yo feliz. Y con respecto al cuarto medio C, como gran parte de nuestros estudiantes de la despertina, son grupos bastante dinámicos. Cada estudiante es un universo distinto, es una historia diferente. Y también tienen el factor común la superación. Los sueños, las metas, las consignas que ellos puedan llevar. Y es satisfactorio el poder ser parte de estos procesos. El que ellos tengan la confianza, tengan la posibilidad de poder abrir las puertas de su día, de sus espacios personales, para nosotros poder educarlos. Bien. Incluso hasta las diferencias de edades, ¿cierto? Para quizás los profesionales más jóvenes, o tal vez para ellos mismos, ¿cierto? Con distintos rasgos etarios. Nos demuestran que hay nuevas oportunidades siempre para quienes lo buscan. Exacto. Y siento que ese es el sello que tiene nuestro colegio. Nuestro colegio para muchas personas, no solamente ahora, sino a través de los años que ha podido llevar esta contienda. Y ha sido bastante significativo. Ha entendido que las puertas están abiertas para quien desea ser valiente, esforzarse y poder determinar lo que ellos culminan con un sueño. ¿Cierto? ¿Cierto? Igual ha sido difícil estos dos últimos años, el año pasado y este año. Fue difícil. Igual quiero preguntarle muchas cosas. Me gustaría saber alguna anécdota que tuvo o algo que lo haya marcado. ¿De este año? Sí. De este año. No, evidentemente el contexto a ratos se nos hizo un poco difícil, no nos acompañó mucho. Tuvimos que sobre la marcha aprender, hacer acompañamientos diferentes. Bueno, tú lo sabes también, como dentro del proceso, desde la institución completa, todos los profesionales tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad. Y no solamente nosotros, sino también los estudiantes. Los estudiantes, sí. Por tanto, fue un desafío, un muy grande desafío, pero fue un desafío precioso. Mayor, como dices tú. De hecho de las anécdotas, bueno, micrófonos abiertos, que a rato surgían ciertas cosas, ciertos comentarios. A mí me visitaba mi hija, yo tengo una hija de un año nueve meses, y a ratos cuando yo hacía clases, mi hija aparecía ahí, los chicos la conocen. Estaba ahí con nosotros. Los cortes de luz. Los cortes de luz, de internet, que nos quedábamos pegados, que las clases a ratos no se subían. Claro. Entonces, todas esas cosas. Cuando uno hablaba y no se daba cuenta que estaba muteado. Estaba muteado, todas esas cosas. Los filtros que uno utilizaba. Pero, en definitiva, eso también, profesora Karen, permite crear lazos que van más allá del actual pedagógico. Y siento que es enriquecedor en torno a nuestra profesión como tal. Exacto, sí. Sí, sí. Me gustaría saber, y con sus colegas, ¿qué tal el trabajo ahora en cuanto al Departamento de Historia? Que fue un, bueno, a mí para hacer, fue excelente el trabajo que se hizo en Historia. Los profesores, increíbles. ¿Qué tal el trabajo junto con estos profesores que llegaron este año? Sí. Bueno, esta entrevista parece que es solo piropos, entre ambos. Por supuesto. Esto estaba ensayado desde antes. No, no. Me ha encantado la cara. Solamente destacar algo, previamente. Yo siento que acá, el nivel profesional, pero por sobre todo humano, que tienen las personas que hoy día conforman el equipo académico, el equipo profesional de San Alfonso Vespertino, es excepcional. Y esto es casi una suerte de responsabilidad adquirida, donde la educación acá se torna no solamente como el traspaso de conocimiento y contenido, sino el poder revitalizar la experiencia educativa que puedan tener los estudiantes desde la cercanía, desde el acompañamiento, desde la amorosidad, entre otras cosas. El Departamento de Historia es fantástico, ¿no? Sí, no porque yo sea profesor de historia, pero evidentemente es fantástico. El equipo que hacemos este año también, los profesores, ¿cierto? Que llevan con nuevas ideas, que llevan recargados, ¿cierto? Con nuevas experiencias, siempre van a sumar también a la experiencia vital de nuestra institución. Yo destaco, obviamente, a la profesora Madrid, al profesor Luis, al profesor Felipe, al equipo PIDE, ¿cierto? Que dentro estás tú. Y a todos, ¿cierto? Los profesionales que hemos entendido que para poder construir algo hay que avanzar también hacia el mismo sentido, con un mismo propósito, con una misma experiencia y con un mismo vocabulario. Profesor, ¿nos puede aclarar, por ejemplo, el trabajo por nivel? Aquí se dividían por nivel el tercer nivel básico y el primer nivel medio. ¿Era lo mismo? ¿Un puro departamento? ¿Unificaban el contenido? ¿Cómo lo hacían ahí? ¿Cómo se organizan? Claro. Evidentemente, ¿cierto? Por ordenanza, decreto de fuerza de ley, los colegios tienen esta estructura. Y cada, ¿cierto? Estudiante, dependiendo del nivel que se encuentre, también es el tratamiento de los contenidos. Sin embargo, nosotros logramos, y esto escapa del departamento de historia como tal, y se reúne, ¿cierto? O se unifica a nivel institucional, desde dirección hacia abajo. Nosotros hemos podido consolidar un trabajo altamente articulado, altamente conformativo entre todos, muy consultativo, ¿ya? Y eso genera también que, a razón de las diferentes posibilidades que tenemos cada uno en las opiniones, podamos construir también un aprendizaje integral. Si bien, como tú dices, ¿cierto? Cada profesor se hacía responsable de un nivel específico, todos los profesores sabíamos muy bien, ¿cierto? En el caso del departamento de historia, qué es lo que se estaba tratando, cómo se estaba tratando, cuáles eran las habilidades transversales, ¿cierto? Trabajar más allá de los contenidos, las herramientas, construíamos, ¿cierto? Los recursos juntos, pedagógicos. Entonces, un trabajo unificado. El profesor de octavo básico sabía muy bien, ¿cierto? Y participó también directamente en la construcción, por ejemplo, de elementos para cuarto medio y viceversa. Bien, somos un departamento y somos un colegio, somos una institución muy unificada y que esto viene en efecto cascada desde dirección, desde nuestro director don Carlos Tobar, hasta, ¿cierto? La última persona que puede ser tu acompañante. Perfecto. Profesor, y desde el lado de convivencia escolar, hay que mencionar que el profesor Estefano también es encargado de convivencia escolar. ¿Y cómo es el trabajo también desde esa área con la trabajadora social, la psicóloga que también cuenta el colegio? ¿Puede contar algo sobre el trabajo que realizan ustedes? No, es secreto. Es secreto de Estado. No, por supuesto que sí. De hecho, muchas gracias por traerlo también a colación. Uno de los plus más grandes que tiene hoy día la educación regular, pero también sobresaltar, ¿cierto?, a nuestro colegio vespertino, porque... Disculpa que me extienda un poco. No, por supuesto. Disculpa que me extienda un poco, pero uno suele naturalizar ciertas experiencias. Bien, y tendemos a entender equivocadamente que todas las vespertinas actúan de la misma manera. Sin embargo, las personas que han tenido otras experiencias o tienden, ¿cierto?, a conocer otros espacios, se dan cuenta que Vespertina San Alfonso, además, ¿cierto?, de la situación o el lugar, el contexto geográfico en el que se encuentra, estamos en Bajos de Mena, directamente ubicados en la Comuna de Cuartalco, de la misma manera posee ciertas herramientas que otras vespertinas no poseen y que apuntan a una mejoría constante de la realidad educativa. Departamento, ¿cierto?, de Proyecto de Integración Educativa, PIB, ¿cierto?, el Departamento de Convivencia Escolar, la dupla psicosocial con una trabajadora social que evidentemente es nuestro brazo, ¿cierto?, de contacto frente a ciertas situaciones, un equipo fortalecido también de psicólogos y el encargado de convivencia escolar, quienes tenemos la hermosa tarea también de poder vincular no solamente el área pedagógica con lo que nosotros entendemos como el espacio académico, ¿bien?, yo siento que ese es un error que hoy día se establece desde los espacios educativos, entender la educación netamente como el traspaso de contenido vacío, por supuesto que no, la educación en sí misma es una acción pedagógica, perdón, es una acción social, ¿bien?, y desde esa experiencia, cuando nosotros vitalizamos estos espacios y cuando entendemos que trabajamos con personas, ¿bien?, el espacio de convivencia escolar es en definitiva el que surge, ¿bien?, te comento a grandes rasgos, por ejemplo, este año desde la orden ministerial se estableció el trabajo de poder prevenir la deserción escolar, que es cierto un contexto que hoy día y el año pasado también se vivió, ¿cierto?, a nivel país con una tasa del 64%, no es menor, ¿bien?, estamos hablando de que más de la mitad de los estudiantes regulares estaban desertando de los colegios. Entonces, dentro de nuestras grandes contiendas, ¿cierto?, de nuestra gran cruzada o esta demanda, que en definitiva existía, estaba la posibilidad de poder activar diferentes protocolos para poder ayudar a nuestros estudiantes, más allá del nivel que se encontraran, a poder terminar este ciclo, a poder terminar esta experiencia y también a poder ser parte de estos espacios vitales, ¿bien?, a través de contactos telefónicos, a través de espacios educativos, a través de visitas al hogar, etcétera. Es un trabajo bien completo el que hacen. Así que también, como dije, me saco el sombrero con ustedes. Muchas gracias. Profesor, y lo último, ¿algún mensaje a sus estudiantes, ya que se licencian el día de hoy? Más que mensaje, motivarlos, porque el mensaje se lo voy a llamar a ti. Perfecto. Motivarlos a que esto sea, que sea solo una conquista más. La vida se mide en experiencias, no en tiempo. La vida se mide a partir de lo que tú puedas aportar y de lo que puedan aportar a tu vida, no en ciclos. Y eso, nosotros lo hemos apretido acá. Que se sigan nutriendo de experiencias. Hasta aquí en adelante y los amamos con todo el corazón. Cierto, profesor. Por supuesto. Profesor, no le quito más tiempo, ya que veo a sus estudiantes que están formados. Así que le doy las gracias. Un placer, aparte de tenerlo aquí, de trabajar durante este tiempo. Así que muchas gracias y feliz, feliz de compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, profesor. Muchas gracias. Estamos a minutos. Así que nos vamos a despedir en este espacio. Estamos a minutos de que empiece esta ceremonia de licenciatura el 15 de diciembre. Así que nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a los que están al otro lado y nos vemos. Buenas noches. Gracias. 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 himno nacional. Gracias. 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 para despedir a quienes durante este año tan difícil para el mundo lograron salir adelante a pesar de la adversidad. Siempre hemos soñado con un mundo ideal en el que todos seamos valorados y respetados. En el que a partir de las dificultades saquemos un aprendizaje significativo para nuestra vida. El conocimiento, la ciencia y la tecnología no se detienen. En este contexto, las instituciones educativas modernas requieren de la capacidad y compromiso de todos sus actores. Asimismo, es imperativo que los jóvenes entreguen lo mejor de sí para enfrentar los desafíos y cumplir las metas propuestas. Un escenario de cambios profundos como en el que vivimos actualmente demanda fortaleza, liderazgo y visión de futuro de quienes tienen la responsabilidad de guiar el proyecto educativo institucional. Invitamos a este escenario para que dirija un mensaje a los estudiantes que hoy se licencian a nuestro director, señor Carlos Tobarcy, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Les doy las gracias. De todo corazón por hacernos creer en que la enseñanza es una herramienta eficiente para cambiar la vida de quienes son parte de ella, pero por sobre todo de demostrarnos y demostrarse a ustedes mismos que las personas merecen nuevas oportunidades. que sin importar su condición económica, su condición social, su condición étnica, los sueños y las conquistas se transforman en un derecho vital, un derecho que nos demuestra la calidad de estudiantes que hasta hoy han sido solidarios, soñadores, capaces y encantadores. Gracias. Gracias. Alguna vez escuché que es el docente quien enseña, forma y educa. Sin embargo, son ustedes hoy quienes nos han demostrado que somos nosotros sus profesores quienes aprendemos de ustedes mucho más de lo que alguna vez podamos enseñarles. Gracias. Su compromiso, su dedicación, su esfuerzo y su esmero se convierten hoy en lo que han demostrado ser. Gracias por permitirnos educarles con el alma, el quererlos desde el corazón, el confiar casi de manera ciega en cada una de nuestras palabras, el poder compartir y el enriquecer esta relación entre profesor y estudiante. Gracias. 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 con el anhelo de poder conquistar sus propias metas y sus sueños más simples. Todo esto, y más, ha sido lo que ha permitido que hoy sean ustedes los principales protagonistas, pero por sobre todo, verdaderos conquistadores, unos verdaderos vencedores. En esta tarde, somos nosotros, los profesores, su director, a todos quienes componemos el equipo, la familia del Colegio San Alfonso de Cristina, quienes nos sentimos orgullosos de ustedes, por decidirse, por determinarse, por no aplazar de más, por ser valientes y creer en que más allá de la edad o la etapa de la vida por la cual pasan, todo, querido estudiante, todo es posible. Si bien hoy, como profesor, soy quien toma la responsabilidad de poder completar este discurso, que no les quepa duda que cada uno de los profesores por los cuales pasaron sienten una inmensa alegría de poder compartir este hermoso momento con ustedes. Queridos y queridas estudiantes, desde este momento, su camino deberán recorrerlos con quienes los acompañan durante los espacios más importantes de sus vidas. Y los invito, en este momento, a poder girar sus cabezas y buscar a las personas que hoy día los acompañan en el programa, que se encuentran detrás de ustedes, familias, amigos, esposos, hijos, seres queridos. Quedando todo lo demás en la memoria de cada uno de nosotros. Nunca olvidaremos cada risa vivida, cada gesto de amor que fue expresado por ustedes y cada momento gratos junto a ustedes. Busquen la felicidad en cada instante de la vida. No teman al fracaso o a los desafíos que la vida traerá. Confíen en sus propias capacidades. Y luchen por ser los mejores en cada camino que decidan tomar, tal y como lo han hecho y lo han demostrado hasta hoy. Muevanse, diviértanse, amen, vivan, vibren, gocen. Esto llamado vida. Y nunca permitan que nadie jamás, en ninguna circunstancia, derrumbe sus sueños, sus alegrías y los anhelos más profundos que hoy día guardan en su corazón, queridos hermanos. Porque ustedes son capaces. Porque evidentemente las personas que comenzaron este año y llenaron esta institución, cargadas de sueños, con la hermosa responsabilidad que nos dieron, ya no existen. Y hoy se han transformado en su propia mejor versión. Muchas felicidades, mucho éxito en sus días, con amor, profesora Karen y profesor Cristina. Muchas gracias. Este proceso comenzó el año 2019 y comienza a cerrarse hoy. Ustedes son ejemplo de fortaleza, valentía y espíritu de superación. Queridos estudiantes de segundo nivel medio C, ha llegado el momento más importante de esta ceremonia, la entrega de sus licencias de enseñanza media, certificado que da cuenta de años de esfuerzo y sacrificio, de las muchas barreras que lograron sortear y de la perseverancia que demostraron y de la perseverancia que demostraron en el camino para estar hoy en esta ceremonia. Invitamos a subir al escenario a su profesor jefe, el señor Stefano Cristófori, y también a la profesora Karen Espíndola, quienes harán entrega de la licencia de cuarto medio. Invitamos a subir a este escenario a la estudiante Andrea Angélica Abarca Briones. Gracias. Gracias. Recibe su licencia de enseñanza media el señor Eric Avendaño Muñoz. Invitamos a este escenario a Alexander Antonio Barrientos Garrido. Invitamos a este escenario a la estudiante Pamela Luisa Bustamante Hidalgo. Sube a recibir su licencia la estudiante Katherine Patricia Calvo Vargas. Recibe su licencia de enseñanza media la estudiante Carla Antonia Caro Guerrero. Invitamos a recibir su licencia de enseñanza media al señor Carlos Raúl Castillo Alarcón. Invitamos a este escenario a recibir su licencia de enseñanza media al señor Saúl Andrés Catalán Opas. Invitamos a recibir su licencia de enseñanza media el señor Carlos Raúl Castillo Alarcón. Gracias. Morro Roja. Recibe su licencia de enseñanza media, la estudiante Minosca Naís Gisley Dupuy Muñoz. Invitamos a este escenario a la señorita Solange Caroline Enríquez Valdebenito. Gracias. 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 Invitamos a este escenario a Marjorie Mesidor. Recibe su licencia de enseñanza media la estudiante Yasmin Alejandra Muñoz Valdivia. Gracias. Recibe su licencia Tamara Belén Orellana Cordero. Sube a este escenario a recibir su licencia de enseñanza media la estudiante Lisette Scarlett Peso Sepúlveda. Gracias. 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 Recibe su licencia de enseñanza media Felicinda Carolina Quesada Cisterna. Gracias por ver el video. La estudiante Girazzi Servanda Ramírez Muñoz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 señor Miguel Ángel Villagra Martín. Gracias. 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 El grupo Estrellas de la Danza que nos presentarán otra coreografía. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Un fuerte aplauso para despedir y agradecer esta hermosa muestra artística por parte del grupo Estrellas de la Danza. Gracias. Muchas gracias por estar presentes en esta ceremonia. El colegio como centro de formación académica y personal entiende desde lo más íntimo que todas las personas son diferentes. Cada uno tiene habilidades que desarrollar, maneras de aprender, formas de comunicarse y de enfrentar los desafíos. Considerando las diversas ramas de las ciencias y las humanidades, queremos premiar al o la estudiante que obtuvo el premio a la excelencia académica. Este estudiante o estudiante demostró grandes habilidades, motivación y logros en diversas áreas. Gracias. Invitamos a subir al escenario a nuestra jefa de UTP, señora Sherly Mella Astorga, quien hará entrega de este reconocimiento. El premio a la excelencia académica del cuarto medio C, generación dos mil veintiuno. Solange. Recae la estudiante. Solange Enríquez Valdebenito, quien obtuvo un promedio de 6,8. Solange Enríquez Valdebenito, quien obtuvo un promedio de 6,8. Solange Enríquez Valdebenito, quien obtuvo un promedio de 6,8. sin duda un reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y perseverancia. Para finalizar esta ceremonia, nos gustaría compartir con todos ustedes la siguiente reflexión. ¿A quién no le gustaría vivir en un mundo ideal? Un mundo en el que tú, estimada alumna o alumno, en el que yo, en el que todos podamos vivir los valores que nuestro querido Colegio San Alfonso Vespertina nos ha entregado. Un mundo con oportunidades de trabajo, un mundo donde tu esfuerzo será recompensado, un mundo donde la valentía y la superación están latentes, un mundo donde cada una de nuestras familias compone los cimientos de la sociedad. En fin, un mundo para soñar. Queridos estudiantes, vayan y construyan un Chile más humano y más justo. Queridos egresados, cada persona diseña su propia vida. La libertad que tenemos les da el poder de llevar a cabo su destino. No dejen que sus miedos arrollen sus deseos. Trabajen y luchen incansablemente para lograr aquello que les haga convertirse en personas felices. Agradeciendo el esfuerzo, compromiso y valentía de cada uno de ustedes que se empoderó de las palabras de nuestro director. Esfuérzate y sé valiente. Tienes todo para lograrlo. De esta forma, damos término a esta ceremonia de licenciatura 2021 del cuarto medio C. Invitamos a nuestros egresados que salgan junto a su profesor Estefano Cristófero y Veloso y la profesora a pie Karen Espino. Un fuerte aplauso para los nuevos licenciados de enseñanza media, generación 2021. Un fuerte aplauso para los nuevos licenciados de enseñanza media, generación 2021. Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer. Un mundo ideal. Hay mil cosas voy a tener. Le solicitamos a los invitados de esta ceremonia ponerse pie por favor. Y poder hacer abandono del establecimiento. Buenas noches a todos y muchas gracias. Le solicitamos a losgiarse. Say a todos. Deja te llevar al mundo y ar